El Big Data lo podríamos definir como muestras de datos muy grandes, es decir, muestras de datos que ocupan incluso terabytes y ocupan gigas y gigas de datos sobre nosotros, sobre nuestros movimientos, sobre todo el comportamiento de los usuarios a nivel online, dentro de apps, dentro de web, dentro de cualquier entorno digital y realmente el Big Data ha sido muy útil en los últimos años para poder obtener datos sobre audiencias, sobre comportamientos de clientes, de lectores, etc. Entonces esto lo que permite es llegar a un nivel de targeting y a un nivel de información tratando estos datos evidentemente que no teníamos antes. Para los seres humanos la información, recopilar información siempre ha sido una manera de aprender y gracias a la tecnología podemos recopilar mucha mucha información sobre nosotros mismos, sobre datos de empresas, datos de gobiernos, datos de todos los sectores y gracias también a la tecnología podemos cruzar esos datos, detectar patrones, digamos averiguar cosas que no sabríamos si no supiéramos, si no tuviéramos ese bagaje de información. Hay una media del 20% del tiempo de las personas se la pasan en entornos digitales como entregando datos y ya somos como naturales a ese entorno, entonces el data sirve también para transformar y guiar el mundo un poco hacia donde queremos. La parte más potencial en este sentido al final es mezclar Big Data con inteligencia artificial, que es lo que nos da un poco incluso predicciones de lo que puede llegar a hacer un usuario según datos de estadística que coge, etc. La cantidad de datos es tan grande que no se puede trabajar a nivel humano, pero una supercomputadora sí que puede, la inteligencia artificial lo que ha permitido es poder desarrollar sistemas para poder definir comportamientos, predicciones de compra, incluso que sepan qué color se va a llevar el año que viene o qué te vas a comprar mañana cuando te levantes, por un tema de registros. Yo creo que cada vez en nuestro sector marketing, publicidad, comunicación, es uno de los sectores en los que más se está aplicando el tema del análisis de datos para tomar decisiones y esto hace que sea muy relevante para todos los profesionales de la comunicación conocer mínimamente qué está pasando, cómo se están usando, qué retos traen para estos nuevos profesionales y también ver hasta qué punto pueden ser una inspiración también y no sólo como un freno, un obstáculo o algo así como poco atractivo, sino todo lo contrario. Creo que hay que ser conscientes de que es algo que nos va a tocar a todos de una manera o de otra y que perdamos el miedo y nos lo llevemos un poco a nuestro terreno que es el de la creatividad. Es importante también remarcar que no es bueno obsesionarse sólo con el Big Data porque el Big Data te da datos muy cuantitativos, que siempre está muy bien, pero en el momento en que necesitemos datos más cualitativos necesitaremos obtener Thick Data, que es todo lo contrario, que es decir, son datos de grupos de personas seleccionadas que interactúan más con nuestra web o que son compradores en nuestra web o en nuestra app o en nuestra plataforma. Y con el Big Data sí que podemos sacar datos de calidad y datos mucho más útiles en este aspecto. No en el aspecto de target general, pero sí en el aspecto de un comprador o a la hora de diseñar un producto, si estamos buscando datos para mejorarlo, por ejemplo, deberíamos utilizar la combinación de los dos segmentos. Yo pienso que la información es como un poco lo que permite hoy moldear el mundo. Pienso que vivimos en un contexto muy complejo y el Data se convirtió en como un motor por un lado de control, pero por el otro lado de cambio. El uso del Big Data para las empresas es importante para evitar perder dinero, básicamente. Optimizamos más el presupuesto de campaña, nos aseguramos de que el impacto que estamos generando se genera en un target o en un público que nos interesa realmente y no perdemos impresiones o perdemos video plays o lo que estemos utilizando en públicos que no nos interesan o que directamente sabemos que no están interesados en un producto. Entonces, esto lo que permite es optimizar y también permite que el usuario reciba publicidad de más calidad. Es decir, el usuario al final está recibiendo public de productos que directamente le interesan o de productos que le pueden interesar. no es algo a voleo o no es algo aleatorio como sería en televisión, ¿no? Que es lanzar un anuncio más o menos. En televisión pueden saber el segmento de edad que existe, pero lo que no pueden hacer es mostrar un anuncio solo a una parte de su público. En digital se puede hacer esto, entonces lo que permite es que el usuario también se sienta menos atacado por tipos de productos que no le interesan absolutamente nada.